la última semana perfecto, muy bien ahora, déjenme tu balón ahí esta tu balón y vayan a tomar un traguito de agua corrales traje un agua ahí esta Diego, ya ¿que pasa amigo? el blanco agua, agua, agua agua, agua tomen agua campeones Diego Diego con permiso que dice Nicolás con permiso vas a tomar Alex, you gonna drink it all? si, muy padre mira wow 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 Nicolás también está de fútbol ok, Alex ah, también no tengo fútbol mira oye mam ya mmm no no